El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, aquí estamos una vez más con ustedes, compartiendo tantos temas de interés sobre la crianza, la paternidad, la maternidad. Aquí está con nosotros una invitada, ya la vieron, ahí está, Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, ahí está, acompañándonos hoy en nuestro Paso a Paso. Bienvenidos todos los que se conectan hoy a ver quiénes están viéndonos, qué mujeres están viéndonos solas ahí en la casa. Mamás, pegadas a su televisor, con Paso a Paso como su compañía a esta hora. Ese programa está dedicado hoy para esas madres solas, madres que decidieron criar solas, porque las circunstancias lo hicieron así, porque simplemente desde que se proyectaron como mamás, dijeron, vamos a hacerlo solas. ¿Qué mamones? Buenas tardes a todos y a todas y todos los que nos ven a esta hora, muchas veces eso ni siquiera es una decisión voluntaria, a veces la vida toma las decisiones por uno, y por eso hoy dedicado a esas mujeres ante quienes yo me quito ni el sombrero, quedo en bola. Toda, todo, todo, todo. Todo, absolutamente todo. Sí, si una mujer con su pareja es valiente, solo es mamar a la que decide hacerlo solo y la afronta de esa manera, pues doble punto, todos los puntos que quiera. Son unas berracas y obviamente tienen todo el derecho a sentir, a preguntarse, a dudar, todo lo que pasa por esa cabeza y hoy queremos ayudar en ese camino a quienes les ha tocado hacerlo de esta manera o a quienes, como dice Leo, simplemente decidieron hacerlo así. Muchas veces uno está solo por una separación, por una viudez o porque el papá simplemente echó a perder, como en muchos casos, y haya o sea cual sea el caso, ahí van, solas. Entonces, cuestionándose muchas cosas por el rol del papá, quién lo va a suplir, esa figura paterna le hará falta, lo voy a lograr, cómo debo hacerlo, tengo que reemplazar al papá o simplemente cada uno cumple su rol y seré la mejor mamá del mundo. Pues hoy vamos a despejar todas esas dudas para acompañarlas en este camino porque aquí siempre decimos este espacio es para eso, no para juzgarnos, no para imponerles un método o el otro, simplemente para dar a conocer y acompañarnos. Así decimos siempre en el saludo, en este camino de la crianza, la maternidad, la paternidad, hoy justamente en ese la maternidad a solas, que por diferentes motivos que ya hemos mencionado, se ha vuelto cada vez más. Para apuntar aquí, para hacer el de la paternidad a solas también, porque los hay, los hay y lo hemos hecho. Lo tuvimos hace poco, en una vida real, cuando hicimos el programa de logogenia y logodáctica, que qué programa tan bonito, sobre todo por esa vida real, un papá sacando a su hijo sordo adelante y solo, criando solo. Así es, este tema es muy interesante, además porque me trae a la cabeza una afirmación que escuchamos mucho por ahí, es eso de que papá puede ser cualquiera. ¿Será que no es importante la figura del papá, sino el rol, la función que debe cumplir un papá? Pues vamos a tratar todo este tema hoy durante el programa, la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra más importante, Moni? ¿Cuál sería la palabra más importante para vos? Es que no pude ser objetivo, porque yo ya vi el video, pero cuestionense ustedes en la casa, ¿cuál es la palabra más importante? Respondan, tienen 5, 4, 3, 2, 1. Esa pensadera de nosotros los adultos, para decir cuál es la palabra más importante, cuando los niños la tienen tan clara, ahí está conjugado todo, mamá. Ya, no se necesita nada. ¿Qué más? Uno está bien siempre que está la mamá presente, siempre que hay mamá, porque hay muchos casos en los que ahí está, pero... No trasciendo, que es otro de los temas que podemos tener acá. Hoy nos dedicamos a esas madres que crían solas y aquí está nuestra vida real. Con nosotros está María Camila Botero. María Camila, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Muy bien. Mamá de Gabriela, que ya la han visto jugando y disfrutando de nuestro ser, redecorándolo. Está haciendo el inventario de la piscina de pelotas. Ahí va muy bien. Gabriela, hablarte que tiene 17 meses. 17 meses. Me encanta esta vida real porque yo siempre les digo aquí que yo trato de averiguar poco porque me gusta al aire sorprenderme igual que ustedes con la historia, pero hoy anticipadamente sé que es una historia doble. Fuiste hija de madre sola por un asunto poco controlable y ahora estás criando a tu hija sola. ¿Cómo han sido las dos visiones o las dos posturas? Bueno, digamos que en el caso de mi mamá fue un tema de violencia en el que el país estaba y lamentablemente mi papá murió. Y pues mi mamá es una mujer que admiro dos años. Admiro totalmente. Y un gran ejemplo, digamos que eso me ha ayudado mucho para este, pues como para esta época que me ha tocado asumir este reto que tengo con Gabriela. Entonces... ¿Hija única? No, yo tengo dos hermanos. Uno más grande de 33 y una menor de 14 años. Ok. Y ahora con Gabriela, ¿cuál es tu historia criando a la sola? Bueno, con Gabriela, criando a la sola, es que mi familia vive en Urabá y la familia del papá de Gabriela vive en Manizales. Entonces digamos que sí es realmente sola porque en Medellín estamos Gabriela y yo. Entonces la historia es que el papá y yo llevamos muy poco también de novios cuando quedé en embarazo. Durante el embarazo tratamos pues como de que la relación tuviera como un buen tratamiento, un buen todo, pero no se pudo lograr. ¿Cómo lo tomaron ambos cuando se enteraron de la noticia? Lo tomamos con... no, pues con la firmeza de que sí lo íbamos a tener, de que obviamente teníamos que asumirlo con las familias porque la familia es muy conservadora frente al tema religioso. Y obviamente mi mamá con el tema de que pues no te casaste, había la posibilidad, en ese momento estábamos juntos, pero siempre estaba la posibilidad de que no siguiéramos la relación. Y bueno, no, pues con el tiempo nos dimos cuenta que no éramos el uno para el otro. ¿Trataron un poco de forzar las cosas a raíz de esta noticia? ¿Cómo bueno, ahora sí vamos a vivir juntos o dejarlo? Yo vivía en mi apartado de estudio. Entonces digamos que seguimos la vida común y corriente, pues trabajamos en la misma parte, la relación de noviazgo. Sí, lo que quisimos fue como casarnos, pues como para que obviamente la niña estuviera en un hogar y estuvimos haciendo todos los proyectos del matrimonio, pues curso prematrimonial, la presentación con las familias. Y llegó un momento en el que pues como que nos dimos cuenta, vamos muy rápido y paramos la relación y pues ahí como que tenía yo ocho meses de embarazo. ¿Vivías dos? Acá en Medellín. ¿Y él también en ese entonces? Sí, acá en Medellín, sí, sí. O sea, él también vive acá, digo, solas en el sentido de que no tengo pues como la compañía de que muchas amigas, ay, es que me lo cuida mi mamá, me lo cuida una tía, no. O sea, yo aquí tengo es a la nana que me ayuda y ya. ¿Y en ese momento asumes la crianza y el cuidado de Gabriela? Pues la verdad. ¿Y sola con este paseo? Pues mira que cuando yo tomé la decisión fue como un tema de que veía cosas que yo dije no somos el uno para el otro, es mejor terminar acá. Pero nunca me imaginé como pensar en eso de, ay, soy mamá soltera, ¿no? O sea, ese choque me lo vine a dar ahorita ya hasta cuando ya Gabriela tiene muchos más meses. Con la realidad. Con la realidad del tema, por ejemplo, en los colegios. Que te dicen, ay, es que ese colegio, si no son casados, no te aceptan la niña. Entonces digamos que uno dice, eh, antes donde más tendrían que ayudarte, es como donde más te ponen barreras. Entonces digamos que eso ha sido como el reto. Más allá de esos inconvenientes, como, qué diría yo, rutinarios, en la práctica te ha hecho falta la figura paterna, te has cuestionado en el momento en que ella empiece a preguntar cuál va a ser tu respuesta, cómo vas a manejar el tema, o si va a crecer sin la figura de un padre. Pues tantas dudas que puede tener una madre que crías. Pues digamos que eso ha sido un camino muy difícil, tanto para él como para mí, porque digamos que para nosotros las mamás se nos hace muy natural el tema del amor, el tema del afecto. Pero digamos que con él, pues como hay una barrera de que no hay una relación, como te digo, es una barrera también del tema conservador de su religión, lo que lo lleva como a no entregarse mucho, como lo que uno desearía ver en un padre. Y créeme que a veces uno siente como una frustración porque yo no tuve papá y yo decía yo a mi hija lo voy a dar el mejor papá porque pues quiero ver ese, pues quiero ver ese vínculo que no pude por cuestiones de la vida no tenerlo. Entonces digamos que sí, eso ha sido una frustración, ha sido como una lucha constante con el papá, en el que esté más presente en la vida de Gabriela, pero digamos que aún así intermitente, pero ha logrado como estar con ella. ¿En tu historia personal sientes que te hizo falta un padre? Sí, sí, a veces sí sentía que obviamente, porque digamos que las mamás que asumen ese rol de ser papá y mamá se ocupan de también el tema del trabajo, pues otros temas donde tú ves que tiene mucha carga, ves que bueno, como que no disfruté esos momentos de familia porque mi mamá obviamente estaba trabajando y no se lo reprocho, no le cuestiono, antes se lo admiro demasiado. Entonces digamos que sí, a veces siento que es muy necesario que haya un padre en la familia. Voy, voy Gabriela, voy, voy. Aquí, para aquí, vamos para adentro. Sí. Y en tu vida como madre, hay momentos en los que dice, pero porque estoy sola, porque no está aquí, si él estuviera, si me pudiera ayudar con esto. Claro, o sea, cuando por ejemplo hace poquito nos enfermamos, llegó ella con el virus y me lo dio a mí, pero a mí me dio súper fuerte, de repente ellos dicen, gracias a Dios mi mamá estaba acá porque mi mamá, como te digo, vive en Urabá. Y yo, vino mi mamá y me ayudó, digo, ¿qué tal? Que no estuviera mi mamá. Estaría yo aquí postrada en la cama llevada y la niña también necesitando pues como de esa atención. Entonces sí, digamos que en esos momentos uno dice, qué bueno que uno estaría. Otra cosa cuando uno sale a un parque y ve como ese papá dedicado y como que, ay, da como la impotencia a esa cosita. Pero bueno, ¿han intentado de pronto arreglar la situación o ya no es? Como pareja no, pues pero como digamos. Quedó clarísimo. Sí, con el tema de la relación de padres y soy muy como de conversar, como vení, ¿qué está pasando? Si me estás como, pues cómo te puedo ayudar, porque eso es otra cosa. Entonces los espacios con Gabriela, pues tengo que estar yo muy pendiente. Sí, ya le cambiaste el pañal, ya le hice la comida. Entonces digamos que cuando no lo hago, no lo hace. Entonces yo sí como que cuando llego y la niña con el pañal inflado sin comer y yo sí como, ay, te quiero dar independencia, te quiero soltar. Es que también es tu hija, pero como que a veces no tiene esa naturaleza que nosotros tenemos. Pensaré yo que a veces sí como que, ay, pero bueno. Creo yo también, María Camila, que como hay cosas negativas, también puede servir como motivación lo que viviste con tu mamá. Si ella pudo sola, pues yo podré sola también. También tu mamá se convierte en un referente muy importante e inspirador además. El más grande. Pues definitivamente un gran ejemplo es mi mamá. Pues sí, más porque también te hace esa fortaleza. Hija, pues pude yo con usted, vas a poder con la niña. Digamos que en otros, pues gracias a Dios yo terminé mi profesión, la ejerzo. Entonces puedo como tener esa tranquilidad de que no trunque como mis sueños. Como en otras, pues en la época mi mamá fue muy joven cuando no estuvo y entonces como que no pudo seguir estudiando o que tuvo que trabajar mucho más. Entonces digamos que eso ayudó. ¿Qué es lo que más se angustia de que él no esté? ¿Qué te perturba? ¿Qué te cuestiona? Que como él no está, la familia de él tampoco lo está. Entonces digamos que como yo también tuve ese abandono, pues no sé si abandono, sino como esa separación de las familias. Esta es la hora que uno dice, tan chévere como que la niña pasará su tiempo con sus. Porque en mi familia es la única nieta, pero en la familia el papá es la cuarta. Entonces que chévere que ella se relacionara con los abuelos, que se relacionara con los primitos, como que tiene ese ambiente familiar que en ese momento no se lo estamos como brindando. ¿Y esa red de apoyo también? Sí, total. Ha sido mucha falta. Gabriela, ¿cómo recibe a su papá? Pues lo ve como una persona que una visita. Es que ellos como son tan sabios con su comportamiento. Cuando él va muy seguido, ella sí lo reacciona con más afecto. Pero digamos que cuando tiene sus tiempos de ausencia, ella sí lo mira como, pues, como que no. ¿Te has sentido en algún momento juzgada? Digamos que por la familia, sí. O sea, mi mamá en su momento sí fue muy fuerte porque obviamente tenía unas aspiraciones muy grandes. A una, ya decía, a una niña que te he dado todo, que has tenido todas las oportunidades, como no creaste un hogar. Mira a la niña ahorita las dificultades, qué rico que tuviera el papá. Entonces, digamos que sí, y más como por el tema familiar. Un hijo de por sí supone un gran reto y uno a cada rato se siente retado como a sacarlos adelante, como decimos todas las mamás y los papás. Es que yo por ellos, ellos son mi motivo, ellos son mi motor, ellos son mi inspiración. Por ellos me levanto todos los días. Pero cuando uno está sola, ese sentimiento retador es como el doble. Es decir, que la gente no cree en mí, entonces nada, me levanto con más fuerzas. Y eso, me imagino yo, repercute mucho en el vínculo entre ustedes dos. Total. Digamos que también el tema de la paciencia, de ponerme en los zapatos del otro, en saber que no todos reaccionamos igual. En el tema de madurez, que también uno tiene que comenzar a ver. Pues digamos que los dos somos grandes, pero pues puede que a él aún le falten muchas otras cosas por aprender que ella me ha enseñado a mí demasiado. Entonces sí, pues digamos que ha sido un reto gigante. Pues no te voy a decir que no. Pero también es un bálsamo. Ella es como que te quita la tristeza. Antes ella es como con ese amor, con ese cariño. Que a mí me dicen, tú cambiarías algo del pasado para que no pasara eso y no tuvieras esos inconvenientes. Y digo, no, pues yo ya no me veo la vida sin ella. Pero ¿y a quién o a qué acudes en esos momentos de desesperación, de angustia? Porque todos los papás los vivimos. Sí, total. No teniendo esa red de apoyo cercana. No, pues el teléfono, a llamar a mi mamá. Y yo, mamá, pasó tal cosa. Entonces mi mamá es como, María, respira, conté los zapatos, María, no puedes presionar nada. Porque eso es otra cosa. Una vez es como que quiere ya las cosas ya y quiero que sea así, asá. Porque también las mamás somos como muy metódicas en las cosas. Y digamos que los hombres van como por otro. O en este caso el mamá. Pero yo voy al otro lado, como a lo positivo. ¿No has visto eso como una ventaja? Yo no tengo con quién pelear. Yo decido las cosas, yo decido las cosas como yo quiero. No tengo quien me eche cantaleta tampoco por otro lado. Pero mira que hay un caso y es que hacemos tratos. Entre él y yo, pues el papá y yo decimos como vamos a hacer esto. Y si vamos a faltar a eso, hablamos, conversamos. Y a veces faltan los tratos. Entonces yo soy como, no lo habíamos conversado. En términos, por ejemplo, de eso de ponerse de acuerdo en cuanto a la crianza de Gabriela. Por ejemplo, mira, él tiene un tema religioso muy fuerte, el cual yo no lo tengo. Entonces digamos que yo soy muy laxa. Pues yo soy como, sí, dale, comparte con ella, llévala. Me parece genial que tenga ese vínculo contigo. Soy muy tranquila. Frente al tema de la educación. Entonces digamos que ahí sí tenemos unos roces. Él quiere femenino, yo quiero mixto. Entonces es como mirar por dónde vamos a irnos al fin. ¿Para qué colegio vamos a vincular a Gabriela? Bueno, pues no es fácil este camino de criar hijos solos. Y esta es sola nuestra introducción de las millones de historias. Unas más duras que otras, otras más comunes. Pero finalmente todas igual de difíciles si uno separa los zapatos de cada una de las mujeres que lo hacen solas. Yo no sé, Leo, pero pues a mí hay momentos en que les digo, vea, son suyos, vea, su hijo tal cosa, es que su hija... Como decían a mi gato, es pegar pa'l monte sola. Y uno solo, o en las noches, por ejemplo, a veces una reunión se demora para poner una pijama, para lavar unos dientes, cosas tan básicas como eso, pues uno sí siente que el apoyo es muy necesario. Así que toda mi admiración y todo mi respeto, ya les dije pues lo que me quitaba, creo que no me quedó prenda encima, porque la verdad es que es un trabajo difícil hacerlo sola. Es duro hacerlo en pareja, ahora hacerlo sola, e incluso es duro cuando uno tiene un apoyo familiar, una red familiar. Ahora casos como estos donde prácticamente tú, yo, yo y tú. Muchísimas gracias por compartir la historia. Nos vamos a ir al corte, ya vendrá nuestra experta, una experta muy conocida, muy querida, ha estado muchas veces aquí, ustedes la piden, la reclaman, la aclaman, pero hoy no viene a hablar de lo que siempre hago. Ya volvemos. Vamos a irnos con el dato en Paso a Paso. El dato nos dice, es necesario que la mamá soltera sea consciente de sus capacidades, pero también de sus limitaciones. Todo principio es complicado, pero no es imposible llevar el cuidado de un niño sin la presencia física de su padre. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ay, Pami, cuidado, ángel, se corre en la pared. Ahí tenemos a María en nuestro mamarazzi. Yo no sé si era el papá o el abuelito, pero ese estado en medio de semejante algarabía aplica para criar hijos solos, ¿no? Sí, puede funcionar, sí, 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 aplica para nuestro tema de hoy también. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasopaso.arroba.telemedellin.tv. La línea está abierta a 268-6033 para que se comuniquen con nosotros porque ya está aquí la experta en Paso a Paso. Hoy está con nosotros Nora Leche. Una vez más, Nora, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Asesora en lactancia materna, crianza humanizada, experta en puericultura, pero ahí viene que como experta en madresolterismo, podríamos decir, ¿o qué? En puericultura, no, crianza humanizada, tiene todo que ver. Así que hoy no es Nora Leche, hoy es Nora López, ¿eh? Se me olvidó hasta el apellido. Nora López, sí. Pues, Nora, gracias por estar acá. Fue ella quien muy especialmente se atrevió a sugerirnos este tema para tocarlo hoy bajo sus conocimientos, bajo esa orientación que a todos nos encanta y que ustedes ya conocen. Hemos escuchado de ella, como les decía ahora, mucho hablar de lactancia. Siempre ha estado aquí antes para hacerlo sobre la lactancia, pero hoy hemos venido a tocar este tema que cada vez es más frecuente. En ese quéhacer diario de asesorías de lactancia, ¿te encuentras muchas madres solas? Muchas, cada vez más. Y cada vez más, no por circunstancias como las de María Camila, sino muchas por elección. Uy, qué bonito. Qué honor me causa a mí encontrarme a estas mujeres que un día deciden, yo quiero ser madre sola. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Qué casos pudieras relatar acá? Eh, mamás, por ejemplo, que su vida ha sido, su sueño de vida ha sido tener un hijo y no quieren tener un compañero. Y dice, yo voy a buscar un donante de semen, hago una gestación mía sola y ese bebé es mío solo y lo crío solo. Esa, tengo varias mamás así, esas mamás tienen mucha presión social. Porque si es difícil, como María Camila un día decir, este es el padre de mi hijo, de mi hija Gabriela hoy, y yo asumo estar hoy criándola sola. O sea, piensa esa que es capaz de pararse frente a una sociedad y decir, es que este bebé es mío solo y el papá no sabemos quién es. No sabemos quién es. Eso es muy bello, muy bello. Muy valientes, son mujeres muy valientes. Totalmente de acuerdo. Vámonos a las principales causas o a lo que significa realmente criar sola. Porque muchas podrán decir, ah, pero pues es que María Camila tiene, pues está el papá, ahí está, mal que bien, pues sola no está. Pero, ¿cómo se define ese concepto de criar sola? Porque la crianza va más allá de tener un compañero, ¿no? Incluso hay muchas parejas que viven juntas y hay uno de los dos que cría solo. Exacto, sí, es cierto. Es asumir la responsabilidad física, económica, moral, social, cultural para criar ese bebé. No, y no siga que me va a arrepentir. Es impresionante, es asumir todos los roles. Y yo digo que muchas veces esa mamá dice, es que yo voy a ser mamá y papá. Yo pienso que esa mujer será una mamá, será una mamá que acompaña desde todas las directrices la crianza de su hija. No podrá ser papá porque es que el papá es uno. Y ese papá, sea de un semendonado, sea un hombre que se fue porque se murió, sea de otro, que decide un día, como tengo en estos días una pareja, que el día que el bebé nació, él dijo, ¿sabes qué? Me quedo grande esto y me voy. Y se fue. El día que ese bebé nació, ese papá dijo, me queda grande y me voy. Y yo digo, ¿esa mujer va a ser papá? No, esa mujer va a ser mamá. El papá está ahí. Y ese rol de ese papá, que se aplaude, que se agradece, que se honra, ese papá está ahí. Ante los anales de la historia de la humanidad, ese hijo tiene papá. Sea un donante de SEMEN, o sea un papá que se fue, o sea un papá al que le quedó grande, su labor de crianza de su hijo. Pero ese papá existe. ¿Qué consecuencias puede tener tanto para la madre como para ese hijo que la mamá se obsesione con ocupar ese papel del padre que por X o Y su hijo no pudo tener? Yo pienso que esa mamá debe centrarse en su rol de madre. Más que ocupar el rol de padre, céntrese en el rol de madre. De mamá amorosa, consciente, un amor con límites, porque les está ocurriendo mucho a este tipo de mamás que como sienten que su hijo tiene la carencia de un padre, entonces les permiten muchas cosas y ese amor es sin límites. Y ese amor sin límites está ocasionando una cantidad de niños que son unos insolentes en la sociedad. Pero es que hay que pensar como el papá no es tanto, yo le permito que haga todo. No, esa mamá tiene que centrarse mucho, tiene que hacer un trabajo espiritual muy grande con ella misma, tiene que pensar en su hijo adulto. ¿Cómo estoy yo acompañando a este ser para que hoy, desde mi que hacer como madre, desde mi que hacer como persona que la está acompañando, a que despliegue unas alitas de un ser humano independiente, capaz de ocupar un lugar en la sociedad y de ser un ser humano válido en la sociedad y que ocupe y cumpla su misión a la que vino? Yo pienso que eso es muy importante. Y siempre habrá en la familia, en la sociedad, en sus amigos, en su pequeño círculo, quien haga mucho ese rol, no de papá, sino esa identificación de ese rol masculino. Esa figura masculina, siento que siempre la hay. Sobre eso quería preguntar, pues le voy a dar paso primero a Lina, mamá de María Alejandra, que está en espera de Anthony. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Bien. Muy bien, contento de escucharte. ¿Cómo vas? Ay, excelente, bien. Primero vez que me comunico. Maravilloso. Hablar del tema, porque a mí hace tres meses aproximadamente, ya no estoy con el papá de mis hijos. Y yo en este estado, pues obviamente para mí todo fue mucho más duro, mucho más difícil y más complicado de manejar. Ahora que ya tengo siete meses y medio aproximado de embarazo y con ella, eso es un complique a la hora de todo. Es un complique a la hora de alimentación, a la hora de dormir, a la hora de, como decía ahora Mónica, hasta lo más sencillo, lavar unos dientes. Si ahora que yo no tengo a mi niño todavía en mis manos, no quiero saber cómo voy a hacer yo con el niño y ella. Eso es impresionante pensar en lo que va a hacer para mí de acá en adelante. Es difícil, aunque yo tengo pues acá el apoyo de mi mamá y mi mamá está 24-7 conmigo, pero para mí son mujeres muy berracas y hablo porque pues mi mamá también fue madre soltera, madre de crianza de tres hijos ella sola. Y eso es teso, muy teso, admirable. Muy bien. Lina, muchísimas gracias por abrirte, por llamar, por participar y seguro Nora tendrá algo que decirte para prepararte para ese momento. Yo siempre tengo una reflexión y siempre digo que la vida nos da las cosas con las que podemos. La vida no nos entregaría cosas en las que nos derrumbemos y caigamos. Entonces, esa maternidad que está asumiendo esta mujer con toda la valentía, la vida le entregará las herramientas para hacerla bien. Yo no dudo de eso. Que no se preocupe entonces. Sí. Porque es que muchas veces, Nora, en la posición de Lina, muchas mujeres lo que piensan es, hay que conseguir un papá, hay que conseguirle un papá a mi hijo para que me colabore o para que tenga esa figura paterna. Desde esa posición no es necesario. Si ha de llegar, llega. Sí. Y yo siempre les digo que en lugar de preocuparse, ocúpense. Ocúpense de las cosas pronto, en este mediano plazo que van a tener. ¿Cómo voy a asumir yo esta maternidad sola? ¿Cómo voy a ir a la clínica? ¿Quién me va a acompañar el día del parto? ¿Cómo voy a tener una cama donde duerma con mi bebé para poderlo amamantar y dormir con él? ¿Cómo voy a hacer para regresar a un trabajo si trabajo fuera de casa? O si mi trabajo desde casa me permite mantener la economía del hogar, que siempre les digo, siempre, menos es más y los bebés necesitan menos cosas. No es llenarlos de cosas que no necesitan, llenenlos de amor, que eso sí hace falta y es con lo que los bebés están hoy creciendo con muchas carencias. Y quizá en el caso de Lina, por ponerse a preocuparse antes de tiempo, ya llegará el momento, está desaprovechando momentos únicos que va a tener con su hijo único, que en este momento es único, que ya no volverá a ser único nunca más, que tendrá que compartir esos espacios, que es quizá lo más duro de ser madre de dos, repartir esos momentos a solas con cada uno de los hijos y por estarse preocupando de lo que no ha ocurrido, está desatendiendo a ese hijo que en este momento la puede tener para él en exclusivo. Yo siempre les digo que hay que vivir el día de hoy, el día de hoy, un día a la vez, porque entonces yo me pongo la meta, ¿cómo ir a hacer el día que se lo lleven para el ejército? Y no ha nacido. Y ella ya está pensando en eso. Entonces, ocúpese del día de hoy. ¿Cómo voy a hacer para terminar esta gestación? ¿Cómo voy a hacer para ir a una cita de prenatal con quien? Vivan este momento y cada día trae su afán. Y cuando vivimos este día con toda la conciencia, sin estar pensando por qué se disolvió la relación que tenía ayer, cuál fue el error que yo tuve ayer, pero es que hoy estoy sin él, tengo que empezar a caminar sin él, pero no puedo estar caminando tres años adelante a ver qué va a pasar dentro de tres años. No, es caminar en el hoy. Cuando camino en el hoy, con conciencia, con los pies puestos en la tierra, con mi corazón centrado en mí y con la esperanza de que tenemos una asistencia, ahí la vida es menos dura. Hay un programa muy sabio por ahí que dice paso a paso. Paso a paso. ¿Qué será eso, Mónica? No sé cómo de qué será. Luego, ¿tenía una pregunta? No, pues tenía que ver con lo que le acabo de decir a Nora, pero me surge otra y es, en el caso de las mujeres, muchas asumen, voy a llevar las riendas de este hogar, de mis hijos, sola. No está el papá, listo, se fue, chao. O decidí tenerlo sola. Pero muchas veces uno nota en algunas mujeres que a pesar de su decisión sigue habiendo como un resentimiento ahí, Nora, es que el papá no está. O sea, ¿cómo lograr también que ese resentimiento no afecte ni la relación con el hijo ni todo ese proyecto de crianza? Porque muchas veces se termina criando al hijo como con esa rabiecita de que el papá no estuvo. Desde la rabia, desde la esquita, desde el rencor. Yo pienso que a esa persona le hace falta un trabajo espiritual donde saque la mejor versión de ella misma y donde con amor y con esta reflexión, estas palabras son muy de mi papá y las honro mucho, eso es lo que tengo, no tengo más. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, con eso que hay vamos a trabajar. Cuando esa persona agradece la paternidad de ese ser que vino a hacer la madre, porque sin ese hombre no sería madre y si arrancamos la vida desde ahí con gratitud frente a ese ser que vino a hacer una misión que ya la hizo, vino a hacer este ser, vino a poner sus genes para que este ser hoy esté aquí. Eso ya es de honor, eso ya es de honor y eso no lo podemos ni disimular, ni cambiar, ni devolver, eso está hecho. Entonces, si yo empiezo con esa premisa de que estoy sola y esto es lo que tengo, quisiera otra cosa pero no la tengo, entonces trabajo con lo que tengo y cuando trabajo con lo que tengo la vida es más fácil. Yo quería preguntarle a Nora, por esas reacciones externas le preguntaba ahora a María Camila si se había sentido juzgada, que ocurre mucho en nuestra sociedad, pues cada vez hay mujeres más valientes que toman esa decisión y se van de frente contra el mundo entero. Bueno, ¿cómo manejar ese tema del sentirse juzgadas? Pero ya sé que Nora me va a responder, pues el que no aporte para el mercado, que no opine. Eso iba a decir, exactamente. Pero dar el paso a decirle, no, usted no se meta, que es literalmente lo que uno quiere transmitirles, es difícil por tanta presión. Hay mucha presión y yo pienso que la presión obra en mí cuando yo tengo dentro de mí falencias que me permiten que el otro entre en mi huequito. Yo siempre les digo a los papás, cierre un poquito la ventanilla ante todo lo que hay externo que te permea, que te angustia, que te cuestiona. Siempre esa frase mía que ya la dijiste, quien entre al mercado para esta casa tiene derecho a opinar, los otros no. Y les sugiero también mucho volverse evasivos en las preguntas que les hacen, en la respuesta que dan. Entonces, ¿cómo está el papá de Gabriela? Bien. Y viene mucho a veces. Y es muy querido a veces. Ya uno a la tercera respuesta no quiere preguntar más. Si te vuelves evasivo, entonces no se meten mucho con uno. No permitir que nos cerquen y que ese cerco nos ahogue. No es que yo soy libre de mis actos y cuando estoy asumiendo este trabajo de ser mamá de un bebé o de dos o de tres sola, es porque de aquí soy una mujer muy fuerte y porque estoy haciendo una labor muy bella por este ser que le voy a entregar todo el amor del mundo, para que luego en un futuro esta personita sea mejor mamá de lo que yo hoy estoy siendo como mamá. Que ese sería como nuestra expectativa en la vida. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres en nuestra línea. Y ahí está María Alejandra, mamá de Salomé. María Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ustedes. Muy bien. Nos alegra mucho que te hayas comunicado con nosotros. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema, a tu pregunta? También me alegra mucho comunicarme con ustedes. Nunca me había atrevido, pero hoy con el tema me sentí muy identificada. Mi pregunta no, o sea, es como todas las dudas que surgen a nivel de la experiencia de ser mamá, ¿cierto? Entonces quisiera pues como compartirles mi historia de vida con Salomé, porque tomé la decisión de ser mamá, pues o sea, que Salomé fuera solamente mía, ya que las circunstancias pues nos llevó a eso. Que fui mamá de Salomé muy jovencita, solo tenía quince años. Entonces por situaciones de ausentismo del papá, totalmente tanto económico como moral, decidí dejarla para mí solita y hasta ahora pues ha sido una experiencia llena de retos, de enseñanza, de valentía y totalmente feliz. Nos alegra mucho. María Alejandra, qué hermosura, pero ella habla de muchos temores. Yo creo que el principal siempre es el mismo que narró aquí María Camila, del que estábamos hablando, el sentirse juzgadas. Pero cuando hacemos todo eso que dice Nora, cerramos las ventanas, mi mamá diría, cierre los oídos. Entonces, ¿cuáles quedan? ¿Cuáles son esas frecuentes dudas, miedos, mitos a los que se enfrenta una madre que cría sola? Si seré capaz de hacerlo bien todo este tiempo. Y también les digo muchas veces que estas mamás hay veces tienen esa sensación de decir, ¿saben qué? Esto me quedó grande. Y también es muy válido. Hay una frase que amo mucho que dice, mi vulnerabilidad es mi mayor fortaleza. Cuando yo soy capaz de reconocerme vulnerable, cuando yo soy capaz de decirle a mi mamá, mamá, esta maternidad mía sola me está quedando grande, necesito ayuda. Es muy válido pedirle ayuda. ¿A quién le pido ayuda? Al círculo más cercano familiar mío, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. Es también una bella reacción esa mamá ser capaz de expresar. Y aliviadora, ¿no? Porque es que uno luchara en contra de la corriente solo por llevarse el punto. Por llevarse el punto, por ponerse una carga encima que hay veces decimos, no soy capaz con esa carga. Y esa carga me aplasta. Y es preferible decir, hey, necesito ayuda, a decir un día, tire la toalla mal tirada. Entonces, qué bueno que seamos capaces de reconocernos también vulnerables, incapaces y pedir ayuda. Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, que la mamá no reemplaza al papá, que no hay que parar muchas bolas a lo que dicen y a lo que opinen, que hay que saber reconocerse vulnerable, ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta una madre que cría sola? Pues yo ahora hablaba de bobadas, sí, es que lavan los dientes a dos al mismo tiempo, de ponerle las pijamas o a uno solo. Son ayudas que, claro, uno diría cómo hacen las mamás solteras, pero uno no se enfrenta a los verdaderos retos hasta que no lo vive. Pienso que hay que optimizar la vida. Entonces, volverse más eficiente, pedir ayuda en la cocina, por ejemplo, no cocinar, ir a hacer ella todo, la sopa, todo perfecto. Buscar más ayuda en esa parte de la cocina, en la ropa, comprar menos cosas, tener menos cosas en la casa. Porque yo siempre digo, si tengo menos cosas para sacudir, vivo más fácil. Entonces, simplificar la vida, simplificar la vida y pedir ayuda. Y no ponerse expectativas tan grandes. Es que tiene que ser la niña más bien criada del mundo, ¿no? También una pataleta y acompañarla en la pataleta, llorar con ella. Nos enfermamos juntas y entonces hoy no nos bañamos y nos quedamos en la cama abrazadas porque las dos estamos indispuestas. O sea, bajarle un poquito a la expectativa de supermujer que nos hemos puesto. Porque cuando tratamos de ser supermujer, hay veces la capa se cae si en el aguacero no volamos. Entonces, más fácil, menos... Pero a veces esa misma condición es la que las hace supermujeres. El solo hecho de asumirlo de esa forma, porque también creo que eso va generando unas ventajas y unos beneficios en esas mujeres. En su espiritualidad, en su valoración personal. Total. Siempre digo, después de un reto de estos, esta mamá y esta hija salen siendo mejores personas. La vida nos teje en los molinos, nos teje con dolorcito, nos teje para hacernos mejores personas. Y estos retos grandes que nos pone la vida se ven recompensados luego cuando a la humanidad le entreguemos un ser humano que es una ayuda en la vida. Tema complejo. Esta semana estuvimos hablando aquí de un tema que lo pone a uno mucho a pensar y lo titulamos ¿Cómo no perderse en la maternidad? Y es que nos volvemos mamás y le entregamos todo a los hijos, nos olvidamos de nosotras. Si eso pasa aún teniendo ayuda, me imagino que en estas mujeres que crían solos, eso se exacerba, se magnifica, se agudiza. Los hijos se vuelven la razón de ser, de existir, de vivir, de respirar. Todo se reduce a los hijos y ¿Cómo hacen ellas para no caer en eso si es finalmente lo que queda? Yo pienso que ahí la base de esta argumentación es centrarse en mamá. Porque si esa mamá está bien centrada físicamente, emocionalmente, bien alimentada, descansando, podrá darle lo mejor a su hija. Porque si ella empieza a tambalear, entonces no se alimenta porque mi hija es la prioridad, no me bañé, no estoy saliendo bien, me enfermé y no fui al médico. Esa es el rol que yo digo de esa supermujer, no. Hay que centrarse en ella primero, porque cuando esa mamá está bien, podrá darle a su hija y a su entorno la mejor versión de ella misma. Entonces, no olvidarse de ella como mujer, como madre, como profesional. Hay que jugarlo bien en todas las esferas de nuestro qué hacer, pensando siempre que yo soy la prioridad para poder entregarle lo mejor de mi ser a mi hijo o a mis hijos. Y para eso hay que tener gente en la que uno confía mucho, lo que llamamos la red de apoyo. Porque pues uno se los deja al papá y sale con los amigos una noche a tomar algo, un café, a conversar, a desahogarse con las amigas, hasta el papá. Sí. Pero están con el papá. Sí. Pero y entonces aquí. Yo pienso que cuando esa mamá decide hacerlo ella misma, sola y sin contar con el apoyo, hay veces ni siquiera del papá, porque no es la mejor opción dejar a ese hijo en manos de ese papá, porque muchos papás están muy desequilibrados emocional y físicamente. Entonces, no es un ambiente seguro para los bebés. Buscar ese ser que siempre hay en el ámbito de una familia, una persona en la que uno dice, con mis ojos cerrados y con la mano en mi corazón entrego mi hija. Ahí es. No, es que se la dejo, pero no la dejes, pero déjala en ese ser en el que confías, que muchas veces es la misma madre, otras veces es un hermano, es un amigo, es un compañero, esa persona. Siempre hay algo. Siempre pónganse la mano en el corazón. Si yo fuera Gabriela, estaría bien aquí. Y salga y tomes el café. Claro, obvio, porque viene recargada, viene con unas baterías perfectas para seguir otro tramo de este camino. O váyase a bailotear, pues, el café suena muy santurrón, pero si me está la bailadita, vaya y desfoque. Darse su espacio, darse su espacio. Daniela está con nosotros, mamá de María Antonia, 268-6033. Daniela, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. ¿Qué edad tiene María Antonia? Dos años. Perfecto. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar con nuestro tema? Sí, mira, yo también soy madre soltera. Y quería compartir un poco mi experiencia. Yo también me crié sin un papá. Y la verdad es que ahora que tengo a María Antonia, uno siempre crece como con esa duda de cómo fue mi papá, cómo era, ha sido compartir con mi papá, ¿cierto? Entonces, mi miedo es el día que ella me pregunte, quiero ver a mi papá o quién era mi papá, uno cómo puede responder a eso. Daniela, muchísimas gracias, excelente pregunta. Y te nos adelantaste, era la que seguía, ¿sí? Uno cómo aborda ese tema, es uno de los grandes miedos también de estas madres, cuando los hijos empiecen a crecer, se vayan haciendo un poco conscientes de la situación, cómo enfrenta a uno para no ser un poco cruel. Ya nosotros ya lo asumimos y a veces hasta logramos tal madurez y aceptación del asunto que hacemos chistes al respecto, nos reímos de nosotros mismos, en ocasiones de nuestra desgracia, de nuestra decisión o de, bueno, como sea. De nuestra desgracia o de la fortuna, sí, allá llegamos cuando hacemos los chistes, pero sí es un cuestionamiento muy frecuente en este tipo de mujeres. Yo siempre voy de cara al sol, sin esconderme, entonces siempre le digo a las mamás la verdad, ¿dónde está mi papá en tal lugar? ¿Se murió o está allí o está con otra persona? O no tengo ni idea. O no tengo idea dónde está. Por ejemplo, cuando esas mamás que hacen inseminación artificial, yo siempre, cuando los niños muy pequeños empiezan a preguntar, yo siempre les digo, di, ¿tu padre está en el cielo? Y siempre una recomendación, hablen bien de ese papá, porque hoy yo como mujer podría sentirme mal con el que fue el padre de mis hijos y se fue porque le quedó grande la cosa, pero ese papá será el papá eternamente de ese hijo. Y la vida misma se encargará de mostrar en el camino la imagen que ese hijo va a tener de ese que es su padre. Procurar nunca hacer juicios porque es que ese juicio lo estoy haciendo yo desde mi orilla, no desde su orilla. Y cuando yo a su orilla le llevo un mal comentario de su papá, eso pesa en el ser de ese niño y crecerá con una imagen errada o, yo prefiero una imagen plana de ese papá, que ese hijo luego tome sus propias opiniones y tome sus propias decisiones. La verdad y no hablar mal de ese papá, porque ese hombre... O sea, respuestas neutras frente a los famosos, ¿por qué lo ni? ¿y por qué no decidió irse? ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Sus razones tendrá? ¿y por qué? Sí, ¿por qué se fue? Porque no se sentía bien aquí. Ahí no le estoy diciendo que es malo, ni le estoy diciendo es que es un ángel celestial tu padre. Por eso digo neutras. Neutras, unas opiniones poco emocionales, muy sensatas, muy tranquilas, porque la vida entera tendrá esa hija, ese papá, siempre será el papá, él puede ser mi ex compañero, mi ex marido, pero será eternamente el padre de mis hijos y eso se honra siempre. Que para eso habrá que prepararse también, darse su momento también como mujer, como mamá y preparar esa respuesta porque no son fáciles de dar. No son fáciles y por eso prefiero quédense calladas, digan luego te explico, pero no saquen palabras de la boca que luego digan por qué hablé así. Ni se anticipen, es adecuado esperar a que el niño pregunte. Esperar, no decir mentiras, esperar a que el niño pregunte, no hablar mal y sanar. Cuando yo sano mi corazón, cuando yo en mi ser interior he comprendido por qué este camino es así, ya no hay que ir a perdonar, porque la comprensión ya no me exige perdón. Comprendido yo, eso tengo. Hasta mejor que ni este. Vamos a ir a nuestra pausa con una frase y ya volvemos de nuevo con Nora aquí en Paso a Paso. Nuestra frase nos dice, no existen madres solteras, existen madres. Ser madre no es un estado civil. Estás viendo Paso a Paso. ¡Qué linda! ¡Otra, otra! ¡Oh, qué bolitas tan lindas! ¡Bravo! ¡Otra bolita! ¡Ay, qué lindo! Tomás con sus bolitas en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, Gabriela con sus bolitas y sus pelotas aquí en el set. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Hay en medio de tantas sensaciones que puede experimentar una madre que cría a sus hijos solos, sobre todo cuando no es un tema de decisión personal, como los casos que ya nos has contado, que se han vuelto cada vez más frecuentes. Un motivo, una razón o una consecuencia que atormenta mucho, y es la culpa. Cargan con la culpa de la situación, de la circunstancia, él se fue por mi culpa, él no está por mi culpa, o la niña está así por mi culpa, o yo por qué lo dejé ir, es mi culpa. Habría sido mejor, quédame con él como vivíamos de maluco, pero que él esté aquí porque es mejor que en el baile tendría un papá. Pienso que cuando nos dejamos afectar por la culpa es porque tenemos presión muy fuerte social, y porque le hacemos mucho caso a las personas que nos juzgan. Ahí es donde volvemos al sitio de céntrate en ti misma, reconocete esa mujer que está haciendo el trabajo por sí misma como madre, reconocete el lugar que te tienes que poner frente a ti misma y en la sociedad, y date los permisos de irte a cine, de ir a comer, de salir a disfrutar, y a recargarte de unas baterías para regresar a casa con toda la energía y entregar lo mejor. La culpa siento que es parte de ausencia de amor por mí misma. Cuando yo no me quiero de la manera como me debería querer y reconocerme, la culpa me afecta. Cuando alguien habla y en mí no hay esa sensación de culpa, pueden hablar lo que sea y no me afecta. Siento que hay que fortalecer ese amor propio y sacar esa valiente mujer que hay dentro de todas nosotras, capaz de encontrar la mejor versión de nosotras mismas, siendo la mejor mamá, la mejor compañera, la mejor ciudadana para acompañar a estos seres a vivir. Ya veíamos en la frase del Papa Francisco que eso no es un Estado civil, madres son madres, no existe la madre soltera, pero para ponerlo en términos que podamos comprender, una madre soltera se tiró la vida, como le dicen siempre, y se tiró la vida y su carrera y sus sueños y todo se la tiró. Pienso que el mejor regalo que la vida nos puede dar es un hijo, ser madres. Yo siento mi mayor realización en ser madre. Una madre que tiene un hijo soltera acompañado, como sea, es la mejor realización. Para mí no se tiró la vida, se ganó la vida, se la ganó. Ni se tiró la de ella ni se tiró la del hijo. Por favor, por favor. Cuando se encuentra esa mejor versión de esa mamá, el hijo puede crecer sin extrañar nada. Exactamente, así es. Depende cómo asumamos las cosas. A propósito, ¿esos hijos extrañan a un padre? Sí, extrañan a un padre. Añoran, sí. Añoran una, no tanto un padre, una figura de masculinidad, que esa es la que yo digo que hay que adoptar de otra manera. Porque muchas veces ese padre que es, es el menos adecuado para estar cerca de un hijo. Y entonces no es ese el papá al que le están añorando. Está añorando ese rol masculino con el que se logra esa identificación del rol masculino. Pero buscarla tal vez sin forzarla, porque muchas madres a veces dicen, el abuelo, entonces va, como no tiene papá, abuelito, hágale que a usted le tocó. Le endosa, no. Es con conciencia. Es que cuando las cosas se hacen con conciencia, el endosar un hijo a otro no se hace. Y es algo que fluya, nada forzado también. Total, total. Ahora, ese hijo crecerá y en un futuro le podremos explicar qué ha pasado. Y entonces has estado más solo y solo conmigo porque pasó esto. Con la verdad, con la verdad. La verdad, amor y conciencia. Es que tuvimos también un caso acá de una mamá con dos niñas y encontró el mejor papá para ellas después de mucho tiempo, sin ser el papá biológico. Ese papá puede llegar. Uf, total. Y llega. Desde que hay amor y llega. Y llega, y llega. Para despedirnos con esa añoranza que sienten esos hijos de esa figura que la relataba muy bien nuestra última llamada, yo pienso en mi papá, ¿cómo será? ¿Dónde estará? ¿Cuál es la mejor manera de vivir con eso? Porque, claro, detrás de una madre que cría sola hay un hijo que se cría sin un papá. Sí. Si se tiene la oportunidad de presentarle a ese papá o de buscarlo y de encontrarlo y sanar ahí o darle un abrazo o decirle, ¡qué bien que eres mi padre y era simplemente un encuentro! Eso está bien. Si no, decirle a ese hijo, tu padre está en el cielo, cuando no son papás que los pueden encontrar fácilmente. Mantener fotos, mostrarles fotos a los hijos, este es tu papá. Eso también ayuda mucho porque eso, en cierta medida, materializa la imagen de ese papá en ese niño. Lo que no se nombra no existe, decía Borges. Pero también hay una opción para esas mamás que están solteras, solas. Es un papá, papaso a paso. Paso a paso. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí estamos acompañándonos. Como siempre, genial de la puerta de cierre de Leo. Anora, muchísimas gracias. No conocíamos esta faceta igual de genial a la de la teta y la lactancia y la leche y todo lo demás. Pero sí, es un tema sensible que había que tratar con el corazón, como bien lo hicimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes que tengan un feliz resto de tarde y aquí estaremos a las 2 de la tarde mañana para hablar de uno de los temas top de este programa, alimentación complementar. Pero para todas las que dicen, pero es que mi hijo no come, mi hijo no come, pero qué, 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 qué. Hay algo más allá del método, de las herramientas, de lo que le doy, de cómo se lo preparo, que es el vínculo, la alimentación. ¿Qué tendrá que ver con el vínculo? Aquí lo hablaremos mañana, 2 de la tarde. Chao, chao, feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.